Agradeciendo mucho a los directores que nos han colaborado con esta actividad muy importante. Nuestro objetivo es que el estudiantado participe y ellos tengan sus propios criterios, comenzando con los cuentos infantiles. Las escuelas que participaron fueron la Escuela Fiscal Filomena Chávez Mora, la Escuela César Quimis, la Unidad Educativa Hicero Barriga. Lastimosamente se invitó a cada una de las instituciones, pero bueno, no han querido participar en este evento muy importantísimo para los niños. ¿La concurrencia ha sido buena? ¿Cuál era? ¿La concurrencia ha sido muy buena? Sí, no solo hoy, siempre que hemos realizado nuestras actividades, ha sido muy buena la concurrencia. Estudiantes, padres de familia, autoridades, como también tenemos los extranjeros, como ustedes ven hace un momento, estuvieron extranjeros también, observando nuestras actividades, que ha sido muy importante. Gracias a la colaboración de nuestro alcalde, señor Miguel Ploa Murillo, quien también nos ha dado todo el aval para que realicemos esta actividad, al licenciado Sinanmo Miranda, como subrogante, alcalde subrogante, que también está aportando con nosotros.